Ater aconsejado Que feo eres, wiki Ya, voy a apostar por los 3 1200, 2500 pavos A ver si pierdo alguno Pierdo 4000 Vas a perder todo Vas a perder todo, tonto Bueno, bueno, ya lo verás, luego hablamos, venga, vale Hasta luego Me atopo, cobra, la cobra asesina Que hasta ha dado una piscina Ay, que buena esa, eh Taca, 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 taca Wiki, joder, que ha de ser más feo A lo mejor el tuyo Busca que a wiki, tú El más feo, dice El rosita, este ¿De dónde vas? A wiki, adiós, y la cobra, ¿qué pasa? No se coge Ahora, que no hay que subir por la cobra, tú Es verdad Wiki, que me montas Yo subiendo por la cobra que te ataca Es que la deja desde hace antes Que va, que va, esta no me la he hecho antes Lo que he hecho es seguir el punto, vamos Lo más normal Esta es loco, dice Ser el puto amo Menos asqueroso, tú Media hora llevo aquí jugando esa partida A ver si va a hacer la cobra, tú Dios, ¿a dónde me voy? Uy, la cobra asesina, tú A ver Dios Chico, te quiero estar aquí Mira, pero si es que no me dejas subir por la cobra, trompo Que pipa que eres, tío La vez que estoy subiendo, gala, jodete Que te has quedado mal abajo Hola, hola, que me paso la cobra, tío Qué lamentable, Wiki Mira cómo está el gusto, perfecto Madre, la cobra Uy, qué cobra, viste Me he caído, me he caído, tío Me he caído, me he pepilla Dios, me la estoy pasando, eh, increíble Uy, tú quédate, anda Madre mía, cómo lo estoy haciendo No, no Me he caído ¡Vale! Dios santo, me he pasado Me ha caído otra vez, tío Me ha caído otra vez, tío Me ha caído otra vez Toda la cobra asesina Me he impresionado, te da coja Tú, me la paso la primera, tú, la cobra ¿Dónde estáis? Yo estoy abajo, esperando, hostia Madre mía, Wiki, tú vas por transparencias La casa ha caído ya, la germe, tú El Wiki es el más malo Como siempre Wiki, Wiki como siempre A tu ritmo, Wiki A su ritmo Erick, tú antes en la carrera anterior Que estaba en el NF, no, era No me ha guardado, para tú Mira, no, está en el aire, tío Está subiendo Está explotando, es puro ET, tú Puro ET Tengo que pararte un poquito, Alex, ¿no? Sí, pero a lo mejor me paro, tú Mato un ciervo o algo Toma ahí Venga, Wiki, NF Con NF, Wiki Vamos, NF, nos ha quedado Venga, nos ha quedado otra vez Me toca NF Venga La costumbre Pasa nada ¿Te has caído, Wiki, pues, eh? No sé Haciendo la cookie Vale, vale Vale, vale, que se lo pasa Trece segundos, tío Para hacer la vuelta más rápida De este metro de crismo Dale Vale Te va a faltar un segundo, tú No vas a llegar Dale, 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 Wiki No vas a llegar, tú Acelera Venga, Wiki No pasa nada Venga ¿Dónde vas? Digo, ya que acabo Hago un looping Hago un looping En la cobra asesina